Con nosotros, ya voy a saludar a Camila, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, Camila, ¿de qué se trata el ciclismo artístico? ¿En qué consiste? El ciclismo artístico consta en sí de hacer figuras arriba de una bicicleta de piñón fijo en movimiento, que ahí la pueden ver. Nada, hay que hacer figuras, por ejemplo, para arriba del manillar, para arriba del sillín, o nada, para las clavijas, tiene clavijas traseras y adelantes también, para poder hacer figuras también ahí. Básicamente, consta de eso, hacer figuras en un círculo, en una bicicleta de piñón fijo. ¿Cuándo va a ser el mundial? ¿En dónde? Y también te quería preguntar, ¿cómo hiciste para clasificar? Bueno, el mundial va a ser en Glasgow, Escocia, es en agosto. Para clasificar fue todo un... Una odisea. Sí, porque había que conseguir que la Federación Ciclista Uruguaya aprobaran el deporte acá en Uruguay, y para eso tuvimos que hacer trámites, contactar a la Federación, tardó meses porque no nos respondían al principio, entonces nada, una vez que se empezaron a contactar, empezamos a hacer los trámites y por suerte lo aprobaron como deporte, y eso hace que hoy podamos ir a representar a Uruguay, ya que en Latinoamérica hay solamente dos países, que es Perú y ahora Uruguay, entonces eso nos habilita a ser más fácil a la hora de llegar al mundial. ¿En Uruguay mucha gente practica esta disciplina o por lo que decís, todavía no? No, todavía no, actualmente soy la única practicándolo, la idea ya anduve haciendo igual algunos talleres, que quedaron niños copados, la idea con este viaje de ir al mundial también es ir a dos capacitaciones en Alemania, una como atleta y otra como entrenadora, para empezar a tener mejores capacitaciones, y ahí empezar como a traerlo a Uruguay, empezar a difundirlo mejor, empezar a dar clases, talleres, y empezar que más niños y gente que se quiera acopar a este deporte se acerquen, porque la idea es difundirlo, no quiero ser solamente yo practicándolo en el momento. Camila, bueno, decís que sos la única que practicás esta disciplina, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Cómo dijiste quiero hacer eso, voy a empezar? Porque no tenías en quién apoyarte para arrancar a entrenar. En sí, todo arranca, nada, desde chica me encantaba siempre la bicicleta, hacía trucos en la vuelta de casa, parada, no sé qué, y un día dije, no puede ser que no haya, en mayo del año pasado fue todo esto, dije, no puede ser que no haya nada, y empecé a investigar, 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 y encontré el ciclismo artístico, no había nada en español, o muy poco, entonces empecé a buscar la manera de poder contactarme con alguna atleta de Europa, y en eso me encuentro a la pionera de Perú, con ella me contacté, me pasó un poco de información y quedó por ahí, y en octubre subí un reel mostrando un poco todo lo que ya había hecho, ya había conseguido, buscando información, viendo videos, empezando a probar en la bici de mountain bike, me iba a veces con la bici de mountain bike a la playa a probar, porque claro, hasta ese momento era como bastante complicado, y ella viendo el reel, gracias a Soto Mayor, la pionera de Perú, me dijo, ok, te voy a ayudar a traerlo a Uruguay, y junto a la organización Dorsal King Worldwide, me están prestando bicicletas para poder empezar a practicarlo acá, y empezar a difundirlo. Yo ya te voy a pedir que nos muestres alguna de las piruetas que hacés, que ya te estuve viendo, y sos maravillosa, pero antes de eso, te quiero preguntar, cómo, si alguien está mirando, porque me imagino que también para los viajes y todo se necesita apoyo, cómo contactarse con vos. Bueno, se pueden contactar por mis redes, arroba barra baja, cami bernal barra baja, ciclismo artístico UI, también es otra cuenta que estoy manejando, y si no, por mi celular, 095-843-323, que por ahí, nada, se pueden contactar, pero estamos buscando sponsors, si alguien se quiere sumar, porque la verdad, de este viaje que nos confirmaron hace un mes, y hace tres semanas, aproximadamente dos semanas, que nos dijeron, podés viajar, y ahí empezamos a hacer trámites, para hacer todo lo posible para llegar, y es un mes que me voy, este viaje es 100% dedicado a ciclismo artístico, y la idea es traerme las maletas llenas de conocimientos, para difundirlo acá en Uruguay, este deporte. Así que nada, si alguien quiere acercarse y ayudar, cualquier monedita sirve, porque la verdad, lo que más quiero es poder hacer este viaje, y poder tener las mejores herramientas y conocimientos para traer a Uruguay, y difundirlo acá. Te voy a pedir si nos mostrás algo de lo que haces, de las pirotas que haces vos. Sí, obvio. Bueno, me quedo acá y te veo. Sí, quiero mostrarles, ahí tengo los pegotines que estoy vendiendo a voluntad, para poder llegar también. También la idea es vender rifas, que estamos terminando de conseguir premios para poder empezar a difundir. Así que nada, muchísimas gracias. Les muestro las figuras. Dale. La rutina. Perfecto. Quedamos acá viéndote en vivo para desayunos informales. Y bueno, y ojalá que mucha gente, si alguien está mirando, y los deportistas uruguayos precisan el apoyo de todos, así que si alguna empresa está mirando, que vean lo que hace Camila, que es la uruguosa que nos va a representar dentro de poquito tiempo en el Mundial de Ciclismo Artístico. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, y ahí con Camila haciendo su demostración. Nos despedimos desde acá. Volvemos con ustedes. ¡Qué genial, Camila! Le iba a pedir a Nadia que se subiera la chiva, a ver si saliera algo parecido. ¡Qué difícil, Diego! ¡Qué difícil, tremendo, Camila! ¡Divino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!